La noticia que estás esperando para regularizar tu carro chocolate. El programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como auto chocolate, se extenderá por tres meses adicionales. Esto debido a la lista de espera de personas que han solicitado citas para regularizar sus carros chocolate, se ha decidido ampliar el programa, que originalmente iba a concluir el 30 de junio de este año. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta la fecha se han regularizado un impresionante total de 1.580.797 vehículos en 16 estados, lo que ha supuesto un ingreso de 3.951.992.500 pesos. Este programa ha sido implementado mediante la instalación de 156 módulos de atención distribuidos estratégicamente en diferentes estados de la República, y es importante destacar que los recursos generados a través de este proceso de regularización se destinan al mejoramiento de las vialidades en los municipios participantes del programa. Hasta el momento, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas han concentrado el 52.3% del ingreso, lo que resalta la importancia y el impacto que esta iniciativa ha tenido en estas regiones específicas. Para aquellos propietarios de vehículos con modelos del año 2017 y anteriores que aún no han regularizado su situación, se han establecido tres pasos claros y sencillos, los cuales deben empezar por generar una cita a través del sitio web oficial del programa.